Fantasma o secuestrador. Y estas son historias de Reddit. Esto sucedió hace años, cuando tenía aproximadamente 10 o 9 años. Recuerdo que mi hermano aún vivía con nosotros. Eran las 10 de la noche y recuerdo que en un momento mi hermano salió hacia la casa de mi prima, la cual solo nos divide una casa. Entonces, al cabo de un rato, mi mamá salió a traerlo y me dijo, Ya vengo, que tu hermano no se apresura. Fue entonces que salió y mi papá tampoco estaba y me di cuenta que estaba solo básicamente. Entonces es hora del terror, ¿no? A los pocos minutos me desesperé. Era muy miedoso. Fue entonces que salí hacia la puerta del portón, pero tampoco quería ir a buscarla y dejarla a casa sola con la puerta abierta. Me quedé ahí y empecé a gritar, Mami, Mami. Y ahí sucedió. Veamos. Desde el otro lado de la calle, hay una esquina hacia otro pasaje. De ahí vi que salió un hombre por su sombra. Parecía un señor que trabajaba en el campo, justamente en una zona rural. Pero de lo oscuro no podía reconocer su rostro o algo distintivo. Simplemente su silueta de hombre con ropa y botas. Ok. Fue en eso que al verlo noté su respiración. Su pecho se expandía como si de correr viniera. Y también se escuchaba sus exhalaciones. Ok. Me quedé en shock. Fue en ese momento antes de pensarlo que pareció correr hacia mí. Y empezó a gruñir. Fue que entonces, por el susto, tiré inmediatamente la puerta del portón. Y recuerdo escuchar que un perro estaba acostado en el portón. Oí como también se asustó y salió chillando. Fue entonces que entré a la casa agitado. Y en eso veo a mi hermano en su cuarto. Pero y no que había salido. Fue que entonces le dije, Ey, que no estabas en casa de mi prima. Y él se quitó los audífonos y me dijo, No. Yo planchando estaba mi uniforme. Y le pregunté, ¿No escuchaste que acabo de tirar un gran portonazo? Y solo respondió, No escuché nada, ¿por qué? Y me quedé probablemente igual que ustedes al leer todo esto. ¿Sorprendidos? ¿Qué vistes? Días después, recuerdo que dicho perro empezó a huyar todas las noches, sin explicación alguna. En ese entonces asumimos de que el perro estaba en celo. ¡Qué cosa! A día de hoy, mi pregunta no es si fue real o no. Si no, ¿qué habría pasado si no cerraba la puerta? Bueno, ahora, preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿Ustedes realmente creen que eso era un perro? O un señor. Según mi experiencia viendo películas de terror, la que no cerraba la puerta o el que no cerraba la puerta moría. Pero, me parece muy interesante que él diga que notó su respiración, su pecho se expandía y que también se escuchaba sus exhalaciones. Y de paso gruñía, un hombre lobo. Déjenme sus comentarios. Y esta fue la historia de Worldliness OK 9106.